La historia de Corrientes de por sí es apasionante. Como que también es apasionante quienes la protagonizaron. Se levanta en esta tierra de la América Latina, escorriente en mi provincia y por ti Argentina, luchará. En síntesis, siempre es en esta plaza principal, la plaza de hoy, 25 de mayo, la que prácticamente desde su fundación en 1588 se dieron todos los acontecimientos aquí. Bienvenidos ya a usted, señor adelantado. Ruego al Señor la protección para la ciudad que aquí hemos de fundar, bajo el signo de la cruz. 3 de abril de 1588, en este corazón mismo de la tierra guaraní, funda Juan de Torres de Vera y Aragón, esta nuestra ciudad de Corrientes. En estas playas de Arasatí, hace 420 años llegaban los fundadores del Taragüí. Sucedía en la España de 1490, cuatro reinados católicos, Fernando de Aragón, que se casa con Isabel de Castilla, fusionan los reinos y realmente España se transforma en un estado potencia de la Europa. Un señor llamado Cristóbal Colón recala por Portugal, prueba con Juan II, le ofrece su teoría del mundo global, lo rechaza, se va a España, la reina Isabel que consiente el proyecto, Colón que llega un 12 de octubre de 1492 allá, en las bahías del Salvador, donde hoy son las Bahamas, se suceden los viajes y emprende Juan Díaz de Solís, que llega al que denominó Mar Dulce el 20 de enero de 1516. Le sucede Magallanes, que descubre el nuestro sur, el estrecho que hoy lleva su nombre, se suceden los navegantes y nos visita Sebastián Caboto, 1527 al finalizar y en febrero de 1528 penetra el Paraná siempre en busca de la Sierra de la Plata, que en definitiva era el Potosí, el Alto Perú, no por estos lares. Nos llega Sebastián Caboto a estas nuestras costas y ya muy maltrecha su navegación hasta lo que se denominaba Santana por las tribus aborígenes, que era Itatí. Ahí el cacique Yaguarón le auxilia, le da lo que requiere para seguir avanzando y estos son los primeros pasos que el universo nos conoce a esta tierra de corrientes. se funda esta ciudad que termina siendo nuestra capital. Es el Mojón, el primer Mojón histórico de un largo camino de heroicidad, de luchas, de pasiones, de encuentros, de luces, de sombras, de esta provincia que nos distingue con perfiles propios en la historia nacional, libertaria, procuradora de la organización nacional que se terminó dando con la sangre de sus hijos y esta es la historia apasionante que queremos contarnos entre nosotros. Embarcados en una arriesgada empresa, se lanzaron al mar rumbo al nuevo continente. Hombres en busca de fortuna, espíritu aventurero y una difícil tarea por cumplir, conquistar, evangelizar y colonizar. No fue fácil para los conquistadores sojuzgar a los indígenas de América. Sin embargo, por la fuerza o por la fe, llegaron a establecerse fundando ciudades y con ellas, también las instituciones españolas fueron trasladadas. Así crecieron las colonias españolas en América. Corrientes, precolombia, volverás siempre que el canto de tu pueblo nos hagan regresar a rendir el homenaje a los que ya no están. Los que ya no están, los que engan del interior, caroeros del litoral, gualachíes, merpenes, llaroes, caracaras y mocoretaes. Tus tribus hoy ya no están, tus tribus hoy ya no están, solo quedaron para contar, los que empujaron tu voluntad, herederos en el tiempo de aquella realidad. Pero ha perdurado una raza inmortal, son los guaraníes que en nosotros están, ellos son la savia de nuestra heredad, corriente se distingue por su verdad. Indio guaraní, indio guaraní, supiste convivir, tu sangre has mezclado con la del conquistador, tendiste con tu idioma la mano al español, tomándola hizo suya y te interpretó. Y hoy nos sentimos orgullosos herederos, del sonido de tu voz. Indio guaraní, tu sangre vive en mí, y los hijos de sus hijos, y los hijos de mis hijos, son del Tarahui. Y en estas costas, arenas recicladas, con miles y miles de lunas y soles, el agua que siempre nos visita en nuestras costas, es la que trajo alguna vez al Padre Rivadeneira, que es quien nos advierte y quien sugiere que este es el lugar. es el lugar. Pero, ¿por qué llevas esta ropa tan larga y tan extraña? Es una historia muy hermosa, que algún día yo, u otro hombre vestido como yo, hemos de contarte la pequeña Irupe. ¿Por qué han hecho daño a este hombre? Es parte de la historia que hemos de contar, porque para eso hemos llegado a estas tierras. ¡Suelta, América! No desconfíes de mí, soy un hombre de Dios, no traigo armas. Me han informado que tu pueblo es un pueblo de paz. Sí, lo es, pero si vienen más hombres en esas naves de grandes troncos que roban sus fuerzas al viento, ¡hemos de matarlo! Es un hermoso lugar para vivir, pero también para que tus hijos aprendan a conocer a Dios. ¡Conocen a tu Pá! ¡Márchate! Me iré, sí. Solo quise decirte que me gustan las siete corrientes de tu río y quise verlas de cerca. Tu niña es muy hermosa. ¡Sí, es muy hermosa! ¡Márchate! ¡Márchate, tu Pá! ¡Márchate! ¡Márchate! Gracias, en nombre de Dios. ¡No vuelvan nunca a estas tierras! A su dignísima majestad, don Felipe II, rey de España. La gloria de España es el esplendor de sus territorios, ganados para el Señor. Por ello, se impone la construcción de nuevas ciudades para el imperio donde nunca se pone el sol. Aconsejo a su majestad la fundación de una ciudad entre las de Santa Fuerte y la Veracruz y la de Asunción, la que con el devenir de los años corrará tal importancia que resulta hoy difícil de predecir en toda su dimensión y justicia. Opino, dignísima majestad, que la fundación de la nueva ciudad debe hacerse en un lugar en el que el terreno forma siete puntas de piedra que salen al reyo y forman siete corrientes. Su leal súbdito y servidor de Dios, Juan de Ribanadeira, 7 de diciembre de 1581. La ciudad de Corrientes se funda en el año 1588, durante el periodo colonial. Su origen estuvo ligado a la existencia de un puerto de escala entre Asunción y Buenos Aires y la definición de este sitio como lugar de fundación tuvo que ver con la iniciativa de un franciscano, Fray Juan de Ribanadeira, quien en el año 1581 recomienda al rey el asentamiento de una ciudad en este sitio por sus condiciones ventajosas, por sus características geomorfológicas y también como una cuestión estratégica para la expansión del territorio desde este punto intermedio entre Asunción y Buenos Aires. Buenos Aires ya estaba fundado. Pedro de Mendoza, febrero 1536, su cuñado Fernando Sancho, que al tocar el río La Plata le dice que Buenos Aires, lo de estas tierras, Pedro, ahí quedó el nombre de la Buenos Aires, a Yola que se interna en el Paraná, que queda fundado, y a Yola que sigue subiendo el Paraná, remonta, toca nuestras tierras, se introduce en nuestro territorio, observa las primeras tribus, Cangán, Mepenes, y seguimos avanzando y se funda la madre de ciudades, Salazar, que lo hace en la Asunción. Soy el Capitán Ignacio de León, de Valladolid he sido destinado a este adelantazgo, acude a efectuar mi formal presentación. Capitán de la Conquista, Juan Enciso de Guzmán. Llegué ayer al anochecer, pero opté por quedarme en una posada del puerto, muy acogedora y alegre, por cierto. Bienvenido al Paraguay, Capitán. Gracias, señor. Estas son mis credenciones. Anduvo muy rápido en sus ascensos, Capitán de León. Así es, pero no crea que los he ganado haciendo guardias en el escorial. Será un honor pelear a su lado. Gracias, Capitán. Pero aquí la lucha es distinta. Cruel como en todas las guerras. En cierto modo, injusta. Acompáñenme. Lo guiaré hasta la Capitanía General del adelantado. Bien, ha sido formalmente recibido de alta como Capitán del Rey en el adelantado del río de la Plata. He de presentarlo a nuestro jefe y luego podrá dedicarse con tranquilidad a los mosquitos, arañas, serpientes y todo tipo de alimañas. Esto es tal cual lo imaginaba. Pero aún no he visto el oro tirado por las aceras. Trae las mismas ambiciones que todo. Incluso yo las tuve. Luego, sucede algo extraño. Algo indefinido que a uno lo atrae y enamora de esta tierra de tal manera que por ella pelea, sufre y ama. Eso no sucederá conmigo. Yo solo deseo vivir la aventura de la conquista. Hacer muy buenos reales y volver a España a gritarle al padre de una hermosa llamada Mercedes. ¡Eh, maldito castellano! Tengo tanto oro como tú y si no me das tu hija, te la quito. La vieja historia del amante pobre y la amada rica. Así es. Y como dicen que por estas tierras el oro se alcanza con premura... Solo en el Perú se han logrado en poco tiempo. Aquí vale como plata la fertilidad de la tierra. ¡Eh, mira! Es el mismo don Hernando Arias de Saavedra en camino hacia aquí. Dicen que Hernandarias, pese a su juventud, es un hombre de gran fortuna hecha en este país. Así es. Logró fortuna por mérito propio y la acrecentó casándose con la hija de Juan de Garay. Muerto hace poco por los aborígenes. Algo muy importante está por ocurrir hoy aquí. Observa. El que llega es don Juan de Navarrete. Primo del adelantado y a quien sigue desde la conquista en Chile. ¿Y es también adinerado? Le costó media vida hacerlo jugándose el pellejo por todo virreinato. Pues no tengo el propósito de tardar tanto tiempo en hacerme rico. Observa. El que llega ahora es nada menos que don Alonso de Vera, nuestro jefe. ¿Qué hace usted en la sede del adelantado, Capitán Guzmán? Conduje al Capitán Ignacio de León a recibir su alta militar. Me dirigí a su despacho a presentarlo a usted, señor. Tenía informes de su llegada, pero tendrán que esperar. He sido convocado por el señor adelantado. Nuevas e importantes noticias habrán de esperarlo, señor. ¿Por qué piensa eso, Capitán Guzmán? Acaban de pasar don Hernando Arias de Saavedra, don Juan de Navarrete y ahora usted, señor. Buena deducción, Capitán. Yo también pienso que mi tío, el señor adelantado, anda atrás de un asunto de suma importancia. Me tendrán que esperar más tarde en mi despacho. Sé que usted tiene fama de valiente y otras condiciones no tan recomendables. Aquí solo tendrá que confirmar su valentía. Sí, señor. Maldición. He de enseñarle lo que no sabe. Puede que así sea, pero te resultará muy difícil demostrar que eres más valiente que el tupí. Señores, el señor adelantado, don Juan Torres de Vera y Aragón, les invita a ingresar a su despacho. Bienvenidos, señores. Ya conocéis a nuestro escribano, don Nicolás de Villanueva. Así que paso a daros una muy buena noticia que requiere, a no dudarlo, vuestro nunca negado apoyo. Diga usted, señor adelantado. Sabes, señores, que he resuelto la fundación de una ciudad en un lugar intermedio entre Asunción y Santa Fe de la Veracruz. Es a no dudarlo una noticia magnífica, señor. Nuestro buen rey, don Felipe II, ha de haceros cuando menos condes de Asunción. No busco eso, querido sobrino. Mi única preocupación es servir al rey, a quien pienso darle la noticia personalmente, ya que una vez fundada la ciudad, espero retornar a España. Espero tomar contacto directo con el rey. Por otra parte, me encuentro algo cansado. Las intrigas, las envidias y las ambiciones desmedidas de algunos individuos me han llevado al hartazgo. Creo que luego de andar más de 30 años por Chile, por el Perú y por estas tierras sufriendo injustas cárceles, son suficientes para un hombre. No descarte usted nuestros afectos, que en buena cantidad los posee. Desde luego sabido es que yo no hablo guaraní como lo hacéis vosotros, y son muchas las veces que me encuentro solo y aislado. Señor, ¿es posible conocer el lugar elegido para la fundación de la nueva ciudad? Sí, es el recomendado al rey por el padre custodio de Tucumán, don Juan de Rivadeneira, y al que él llama de las Siete Corrientes. Conozco el lugar, es excelente. Las Siete Corrientes hacen bravo al río, a la par que hermoso. He de fundar así para España, en el corazón del continente, una ciudad que está llamada a ser un centro estratégico de notable importancia. Mirad en el mapa. Observad cómo será fácil llegar al Océano Atlántico por tierras del Brasil. Y ved cómo abriendo camino en la selva, se podrá llegar más rápidamente al Tucumán. La idea es magnífica, señor. De hacerse así, esta ciudad puede llegar a ser la llave de la América del Sur. Una nueva ciudad, en el corazón del continente. Permitidme continuar. Para que no haya fracasos, habremos de despachar la más colosal fuerza expedicionaria que jamás hayan visto las aguas del río pariente del mar. Solo esperamos órdenes, señor. Vos, querido sobrino, viajaréis a preparar el lugar para los requerimientos de la fundación. Irán con vos los mejores capitanes y los primeros habitantes que han de poblar aquel lugar. Llevaréis con vosotros semillas y todos los elementos de labranza que habrán de necesitar. Grata misión la mía, señor. En cuanto a vos, Hernandarias, la tarea será dura y riesgosa. Viajaréis por tierra arreando cuatro mil cabezas entre vacunos y yeguarizos. Tarea difícil, sí, pero posible. Gracias por la confianza, señor. Cuando todo esté preparado, llegaré yo acompañado de don Juan de Navarrete y del escribano don Nicolás de Villanueva. Y la fundación de la ciudad de Vera en el paraje de las Siete Corrientes habrá quedado formalmente concretada. Nunca en la historia de la conquista, señor, se ha puesto tanto empeño en lograr el éxito de una empresa. Ni tantos gentilhombres han participado de una gesta. Todo se hará en nombre de Dios, nuestro señor. Por lo que, don Alonso de Vera, al llegar, plantaba la cruz. Por la gloria, la riqueza y los honores, la aventura comenzó. Y una raza bien cobrisa de estas tierras, sus derechos defendió. Ya en un sueño de conquista dibujaban mi provincia guaraní. Iluminada por la sierra de la plata que buscaban por aquí. Río arriba, río abajo, navegantes que llegaban tus raíces. La expedición fundadora salió de Asunción el 25 de enero de ese año 1588, con 150 soldados, muchas mujeres, hijos, armas, caballos y todo género de ganado. El grupo fundador partió fraccionado, porque un grupo de 40 hombres al mando de Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, debía arrear 1.500 cabezas de ganado vacuno y otras tantas de ganado caballar. Se esperaba que fueran los primeros en llegar a destino y que el joven Hernandarias, de tan solo 24 años, eligiera el lugar exacto para levantar la población. A fines de febrero, salió el segundo contingente, que efectuó el viaje por río, al frente del cual estaba Alonso de Vera, el Tupí. Por último, semanas más tarde, salió de Asunción el adelantado Juan Torres de Vera y Aragón, con el grueso de la gente que formó la nueva población. Así nacía mi corriente colonia, heredera de la España y los sueños de los reyes que llegó hasta el Paraná. Asunción, asunción, iluminaste el literal. Fuiste madre de ciudades, horizonte de conquistas, una de este nuevo sol. Fuiste madre de ciudades, horizonte de conquistas, una de este nuevo sol. De ahí que vienen nuestros fundadores, llegan a nuestras tierras y en este mismo lugar, el 3 de abril de 1588, Juan de Torres de Vera y Aragón decía Yo, el licenciado Juan de Torres de Vera y Aragón, adelantado, capitán general justicia mayor y aguacil de todas estas provincias del río de la Plata, por su majestad, en cumplimiento de las capitulaciones, mundo y asiento y pueblo, la ciudad de Vera, en el sitio que llaman de las siete corrientes, provincia de Paraná y Tapé. La fundación se hace en este sitio, por parecer el mejor donde la gente puede estar y poblar por tener, como tiene tierras de labor, leña, pesca, caza, aguas. Ambrosio de Acosta, maestro. Lucas de Arce, carpintero. Martín Sánchez de Velasco, Juana de Velasco y su hijo, agricultores. Esteban Alegre, herrero. Antonio Cabrera y Lucía Cabrera, agricultores. Juana Carabajal, costurera. Hernando Polo y María Polo, ganaderos. Juan Estigarribia, zapatero. Juan García. ¡Arpintero! ¿Y cuál será el apoyo que puedo prestaros, general, en esta nueva ciudad que usted va a fundar para Castilla? Aportará su estirpe y su linaje a las siete corrientes. Y si es necesario, no lo dudo, la valentía de su casta. Sea bienvenida. Haremos allí un pueblo de valientes. Capitán Sotomayor, ¿hay novedades? Ninguna, señor. No ha habido decepciones ni mala conducta. ¿Cómo andan las cosas, Vallejos? Vistos para salir, señor Hernandarias. ¡Soldados! Hemos de iniciar la marcha hacia las siete corrientes. Nos esperan ochenta leguas de caminos por tierras casi desconocidas, plenas de peligros y de misterios. Sabemos ya que no existen metales ni piedras preciosas en el lugar, pero sí que su tierra es fecunda y pródiga para quien desee labrarla. Hay belleza, y tanta, que de ser posible sería el lugar de la tierra que elegiría para afincarme. Los habitantes de la región han demostrado ser amantes de la paz, pero desconocemos cómo han de reaccionar ante nuestra presencia permanente. Hemos de respetar a los naturales como iguales a nosotros mismos. Y cualquier atropello que contra ellos se cometa, será castigado con todo el rigor de la ley. ¡Hombres de España! ¡Mancebos de la tierra! ¡En marcha! ¡Mancebos de la tierra! ¡Mancebos de la tierra! ¡Mancebos de la tierra! Han elegido nuestra tierra. ¡Hemos de pelear! Sí. ¡Pele!